Hola, bienvenido o bienvenida al curso de anatomía radiológica del tórax. En la primera clase vas a aprender a identificar las estructuras normales del tórax en las radiografías de frente y perfil. Antes de comenzar quiero presentarme, mi nombre es Silvana Ciardulo. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. La radiografía de tórax es el examen radiológico más solicitado. De hecho, todo radiólogo debería ser un experto en la lectura de radiografías de tórax. Para aprovechar mejor esta clase debes tener conocimientos previos de la anatomía normal del tórax. En este slice te dejo el enlace a una página web donde puedes repasar el tema. Después de ver esta clase deberías ser capaz de Reconocer las proyecciones radiográficas más frecuentes para evaluar el tórax. Identificar las estructuras anatómicas normales del tórax en las radiografías. Y seguir una sistemática de lectura para evaluar una radiografía de tórax. La radiografía de tórax suele ser el primer método de diagnóstico que se le solicita a un paciente. Ya que es un método accesible, rápido y muchas veces permite llegar a un diagnóstico definitivo. El conocimiento de la anatomía normal del tórax y seguir una rutina de lectura facilita la detección de los hallazgos anormales y el diagnóstico correcto. El contenido de esta presentación está dividido en tres temas. La serie radiológica de tórax, la anatomía radiológica normal y una sistemática de lectura. Comenzamos con la serie radiológica. Una radiografía es una representación en dos dimensiones de órganos tridimensionales. Por este motivo las estructuras anatómicas normales aparecen superpuestas unas sobre otras. A la izquierda de la pantalla tenemos una radiografía de tórax de frente, donde puedes comprobar que es difícil reconocer las estructuras que conforman el mediastino, ya que tienen una densidad similar. Por eso es importante obtener al menos dos proyecciones ortogonales entre sí, el frente y el perfil como vemos a la derecha. Esto te va a permitir visualizar mejor las estructuras que en la proyección de frente aparecen superpuestas, como las estructuras del mediastino, la columna dorsal, etc. También te va a ayudar a precisar la localización de alguna imagen agregada y visualizar imágenes difíciles de identificar en la proyección de frente porque se superponen a la silueta cardiovascular o a los diafragmas. La serie radiológica estándar de tórax incluye una proyección de frente o postero anterior y una proyección de perfil o lateral. Estas proyecciones se realizan con el paciente en bipedestación. En el caso de que el paciente no pueda adoptar la posición de pie, se puede realizar proyección de frente antero-posterior con el paciente sentado o acostado o una proyección de frente o antero-posterior con el paciente en decúbito lateral con rayo horizontal. La proyección antero-posterior hiperlordótica está indicada para evaluar imágenes sospechosas en el tercio superior del tórax. Las proyecciones oblicuas anterior derecha y anterior izquierda las vas a indicar si tienes sospecha de lesiones costales. Antes de revisar las posiciones que tiene que adoptar el paciente, quiero aclarar la terminología que usamos para nombrar las proyecciones. A la izquierda de la pantalla vemos una proyección antero-posterior. Esto quiere decir que el haz de rayos X atraviesa el cuerpo del paciente desde la superficie anterior hacia la superficie posterior. En este caso, la superficie dorsal del paciente está en contacto con el detector de la imagen. El esquema a la derecha de la pantalla muestra una proyección póster o anterior. En este caso, el haz de rayos X atraviesa el cuerpo del paciente desde la superficie dorsal o posterior hacia la superficie anterior o ventral. De esta forma, el pecho del paciente, la superficie anterior, es la que está en contacto con el receptor de la imagen. El nombre de la proyección indica el recorrido del haz de rayos X. Cuando se le indica una radiografía de tórax al paciente, la proyección que se realiza habitualmente es una radiografía póster o anterior con el paciente de pie. Puede ser que la encuentres en los libros de texto o en algún artículo como teleradiografía de tórax. La superficie anterior del tórax está más cerca del receptor de la imagen y la distancia entre el receptor y el haz de rayos X debe ser de 1,80 m. Esta técnica está diseñada para evitar la magnificación de las estructuras de la silueta cardiovascular. De manera que el tamaño representado en la radiografía sea el más aproximado al tamaño real de estas estructuras. Se le pide al paciente que coloque ambas manos sobre las caderas y lleve los codos hacia adelante. De esta manera evitamos la superposición de las escápulas sobre los campos pulmonares. La exposición debe realizarse en inspiración completa. Esto te va a permitir evaluar la morfología de la silueta cardiovascular y la mayor cantidad de parénquima pulmonar posible. En una radiografía de tórax bien inspirada podrás contar 6 arcos costales anteriores o 10 arcos costales posteriores. Para la proyección de perfil, también con el paciente de pie, se puede hacer el perfil derecho o el izquierdo. Las imágenes que están más cerca del detector son las que se van a ver más claramente. Por eso se usa habitualmente el perfil izquierdo, con el lado izquierdo del paciente apoyado sobre el detector para evaluar mejor el corazón. El paciente debe inclinarse ligeramente hacia adelante. Los brazos deben estar levantados por delante o por encima de la cabeza. También en este caso se le pide al paciente que respire profundamente y contenga la respiración mientras se toma la exposición. La proyección habitual de frente de tórax es una proyección póstero anterior con el paciente de pie y con una distancia entre las de rayos X y el detector de 1,80 m. De esta manera obtenemos una imagen más real en cuanto al tamaño de las estructuras cardiovasculares. La proyección anterior o posterior de tórax se puede realizar en pacientes que están acostados, ya sea en posición de decúbito dorsal o sentado, con equipos portátiles. En este caso, la espalda del paciente es la que está más próxima al detector de la imagen. No es posible alejar el haz de rayos X a 1,80 m del detector y muchas veces es difícil obtener una proyección en inspiración completa. Con estos parámetros técnicos, habitualmente la silueta cardiovascular aparece magnificada. La proyección de frente con el paciente sentado es una proyección antero-posterior. Se le debe pedir al paciente que respire profundamente y contenga la respiración mientras se toma la exposición. En una radiografía de buena calidad deben visualizarse el sector superior de los pulmones, los senos costofrénicos y el pulmón y la columna vertebral por detrás de la silueta cardiovascular. En algunos pacientes, la única opción será realizar la radiografía de tórax frente en decúbito dorsal. Esta radiografía se puede realizar incluso en la cama del paciente con un equipo portátil. El detector de la imagen se coloca en la espalda del paciente. Si el paciente está en condiciones de colaborar, se le pide que respire profundamente y contenga la respiración mientras se toma la exposición. A la derecha de la pantalla vemos una radiografía realizada en decúbito dorsal. Es importante que se visualicen correctamente la región superior de ambos pulmones hasta los senos costofrénicos. En cuanto a la técnica, la columna vertebral debe visualizarse por detrás de la silueta cardiovascular. La radiografía descentrada de vértice o anteroposterior hiperlordótica se realiza con el paciente sentado, reclinado hacia atrás con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Se le pide al paciente que respire profundamente y contenga la respiración mientras se toma la exposición. Esta proyección se indica cuando se detecta una imagen sospechosa en uno o en ambos semitórax en la radiografía de tórax frente. El objetivo es desproyectar las clavículas y modificar la posición de los arcos costales para visualizar mejor una imagen. Otra opción en los pacientes que no pueden adoptar la posición de pie es la radiografía de tórax en decúbito lateral y con rayo horizontal. Esta proyección está indicada en los pacientes en los que se sospecha de fusión pleural que será difícil de demostrar en las radiografías de tórax en decúbito dorsal. El paciente permanece acostado sobre el lado derecho, en este caso será una proyección postero-anterior o sobre el lado izquierdo y en este caso la proyección será antero-posterior. Los brazos del paciente deben extenderse sobre la cabeza para evitar la superposición sobre el esternón y sobre el tercio inferior de los pulmones. Se le pide al paciente que exhale y sostenga mientras se toma la exposición. Esta proyección está indicada cuando se sospecha colección pleural y según el lado que quieres evaluar vas a indicar el perfil derecho o el perfil izquierdo. Esta es otra indicación para la radiografía de tórax en decúbito lateral en los pacientes pediátricos en los que se sospecha broncoaspiración de un cuerpo extraño. En este niñito tenemos una radiografía en decúbito lateral izquierdo a la izquierda y la radiografía en decúbito lateral derecho a la derecha. En la radiografía en decúbito lateral izquierdo vemos un incremento de la trama broncovascular en el pulmón izquierdo que es consecuencia del decúbito. En la radiografía en decúbito lateral derecho el pulmón izquierdo se ve más claro pero el pulmón derecho mantiene la hipertransparencia y además no pierde volumen. Está hiperinsuflado de lo cual se infiere una obstrucción parcial del bronquio fuente derecho. Las proyecciones oblicuas se pueden obtener con el paciente de pie. Para obtener una proyección oblicua anterior derecha se le pide al paciente que adelante el lado derecho del cuerpo aproximadamente 45 grados apoyando el lado izquierdo sobre el detector. En la oblicua anterior izquierda al contrario el paciente adelanta 45 grados el lado izquierdo del cuerpo y apoya el lado derecho sobre el receptor. En el caso de pacientes que han sufrido traumatismos estas proyecciones se pueden realizar con el paciente en decúbito dorsal. En estos pacientes en lugar de hacer la exposición en inspiración profunda se les puede pedir que respiren lenta y superficialmente mientras se realiza la exposición. O bien pedirle que después de exhalar contenga algunos segundos la respiración. Esto ayuda a obtener una densidad uniforme en la imagen. Con esto terminamos la revisión de las proyecciones y vamos a pasar a la anatomía radiológica del tórax normal.